Consejos que pues nunca debes de pasar por alto, amiga, amigo, para siempre vivir mejor y con tranquilidad sobre todo. Fíjate el siguiente, no importa cuantas veces la serpiente mude, la serpiente cambie de piel, siempre será serpiente. Recuerda lo anterior cuando le das una segunda oportunidad a personas, a gente que ya te ha fallado por la anterioridad. ¿Cuántas y cuantas ocasiones en nuestro entorno social no nos hemos encontrado con personas malagradecidas, con personas de que han sido capaces de traicionar la confianza que les hemos dado? Si tú, amiga, amigo, decides darles una segunda oportunidad a esas gentes que ya te han fallado en otra ocasión, nomás acuérdate que no importa cuantas veces una serpiente mude, cambie de piel, siempre será serpiente. Y quien traiciona una vez, traicionará las veces que se pueda.